Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, muchachas. Este es mi primer baby update, les tengo un poco de plática. Los primeros clips que van a ver son pre-grabados, los grabé cuando tenía 12 semanas. Ahorita cuando estoy grabando este video tengo 18 semanas, déjenme ver si no me equivoco. Bajé una aplicación, es una aplicación diferente a la que he usado otras veces. Sí, 18 semanas, 22 semanas nada más nos faltan, que se me hace que se ha pasado el tiempo así de rapidísimo. No puedo creer lo que ha pasado tan rápido. La aplicación se llama Pregnancy Plus, descargué otra que se llama The Bump, pero la verdad no he tenido oportunidad de meterme ni nada. Básicamente lo que quiero saber o algo lo busco en Google. Ok, entonces las dejo con la primera parte y después regreso para platicar de las 12 semanas en adelante, que sería de las 12 a las 18, que ahorita estoy. Y pues sí, las veo. Muchachas. No puedo creer que tan pronto les estoy haciendo este video. Bueno, no es pronto, ya pasó mucho tiempo, pero desde la última vez que hablamos, creo que para mí siento que ha sido poco tiempo. A lo mejor ya vieron el título y todo. Estoy embarazada con mi tercer bebé. Ya sé, suena bien raro. Voy a tratar de hacerme mi maquillaje y platicar un poco. No más que saben qué, vino Dailin por aquí a hacerse su maquillaje a la señorita y me hace un batidero de cosas. Me revuelve todo. Y pues sí, les digo, a ver que no estorbe mi espejo. No puedo pensar todo en orden. Aparte el aire otra vez está prendido como me cae gordo y lo tengo aquí atrás de ustedes. Sí, muchachas, estoy embarazada. Ahorita, cuando estoy grabando este video, voy a ajustar 12 semanas en algunos días. Tres días. Y 12 semanas. Y ustedes todavía no saben. Yo creo que voy a decir hasta las 14, 15 semanas. Porque de la forma que lo tengo planeado en mi cabeza, como quiero algo especial para poderles anunciar. Entonces yo creo que ya vieron primero el anuncio. Y va a salir después este video. Sí, muchachas, por eso no sé. No sé por qué he andado tan ocupada, bendito Dios, que me la he pasado para allá y para acá. Y no he tenido tiempo, no he encontrado el momento perfecto. De hecho, a nuestras familias apenas les contamos. No puedo hablar y hacerme mi maquillaje. Y ahorita en 40 minutos tengo mi cita para el primer ultrasonido. Así que más vale que me apure. Y les digo, me la he pasado tan ocupada, bendito Dios, que no he tenido chanza de... De contarles, de nada. Es más, muchos de mis familiares yo ni siquiera les he dicho. Traté de guardar las reacciones de algunos de ellos. Pero fueron muy poquitos porque algunos fue inesperado como se dieron cuenta. Luego les platico un poquito más. Y luego otros como se les salieron. Como algunos ya sabían y les fueron diciendo a los demás. Y yo tenía... No quería decir porque quería grabar las reacciones de todo. ¿Saben qué? Luego me hago la ceja. Voy a seguir con la cara porque en la ceja me tardo mucho. Quería grabar las reacciones de... Como quería decirle a mi hermana, como a mi suegra le dijimos, con un regalito y así como bonito el detalle. Pero a mis papás se les salió decirles. Se les salió decirle a mi hermana. Luego yo quería decirle a Adán personalmente. Y mi hermana le dijo a Adán. Y yo le dije, no le digas a nadie porque quiero decirle a Adán yo. Dijo, ya les dije. Y yo, no. Entonces se hagan de cuenta que... Se fue el chisme. Y muchos de mis hermanos no los he visto. Pero otros ya me dijeron que... Ya hablaron con ellos y que... Ya saben. Como quería decirles yo personalmente. Pero les digo, andaba en California. Luego me la pasaba trabajando en Wichita. Que salíamos. Y no había habido... No había... No había... Encontrado el momento de verlos y platicarles. ¿Saben? Entonces así fue como... Muchos se enteraron como por... Mis papás fueron de los primeros que supieron. Y a mi hermana, la que está en México. Yo no le he dicho aún. Y le dije a mi hermana, la que está aquí. Le dije, no le digas. Porque probablemente la voy a ver. Y yo quiero decirle personalmente. Así que yo no sé. Para este entonces. Les digo, muchas personas saben. Y muchas no aún. Pero ya en este punto como no sé si saben o no saben. Y ya me siento como mensa como... Llegar y... ¿Sabes que estoy embarazada? Como... No sé. Se me hace rarito. Pues les cuento. Tengo... Les digo, voy a ajustar 12 semanas. Y a este punto todavía ustedes no saben. Que ya básicamente son 3 meses. Ahorita les enseño mi pancita. Y... ¿Cómo me enteré? Y todo eso pues... Ustedes saben. En algún video anterior ya les había platicado. Que... Intentamos y que no... No quedaba. Y yo en algún punto les mencioné a ustedes. Que yo pensé que a lo mejor ya no iba a poder tener hijos. Porque suele pasar. He conocido personas que me dicen que ya no pudieron tener hijos. Yo no sé por qué. Era como... Un miedo. Este... Eso. Como ya no poder tener hijos. Y aunque de mis hijos no tuve ningún problema en el embarazo ni nada. Entonces... No sé. Pero... Igual es como... Una semillita que tienes ahí, ¿no? Y... Intentamos otra vez. Y... A la primera. Pero... Este... Como ya habíamos intentado otras dos veces y... Pues no sé si no latinábamos a los 10 o qué onda. Pero sí fue planeado. O sea, no planeado de... Para tal mes que nazca. No. No pensamos en eso. No sé. Entonces no fue tan planeado. Pero sí queríamos. Creo que ya era momento. Ya Danielito va a ajustar 4 años. Digo 5. Y... Dailin tiene 7. Entonces creo que ya están... Grandecitos. Ellos están bien contentos. Ya... Entienden las cosas. Me voy a tratar de hacer el maquillaje lo más rápido que pueda. Porque se me hace tarde y tengo que alistar a mis hijos también para irnos, muchachas. Y... Este... No sé si le va a faltar algo a este video porque siento que no voy a tocar todos los temas. Pero... Ya casi me voy a México y luego en 2 días me voy a Wichita. Entonces no sé si voy a tener tiempo de grabarles bien. Entonces quiero grabarles de una vez. Este... Les digo que... A Dailin y a Danielito no les dije hasta hace 2 semanas apenas. ¿Por qué? Porque yo sabía que iban a decirle a toda la gente. Y fue lo que hicieron. En cuanto les dije luego empezaron a cualquier gente que miraban... Mi mamá está embarazada. Como están contentos. Yo entiendo. Dailin está bien contenta. Cuando le contamos hasta lloró. Como estuvo demasiado bonita su reacción. Me hizo llorar. Están bien contentos, muchachas. ¿Qué les digo? Todos los días me preguntan que cómo me siento. Que si me siento mal. Que si me duele algo. Andan bien preocupados por mí. Les digo que no me hagan enojar. Pero... Andan bien contentillos. Que ya quieren que salga. Pero era otra razón por la que no les quería decir. A ellos aún. Porque... El embarazo es largo. Y... Y para un niño de 5 años, 7 años. Más largo. Como siento que se iban a desesperar. Así que por eso no les quería decir tan pronto. Y... Pues sí. Como Danielito lo globo. Me dice. ¿Qué cuándo? ¿Qué cuándo? Yo todavía falta mucho. Ni... Ni... Ni esté pensando. Porque se va a desesperar. De verdad. Eh... Creo que... No me han dado un due date todavía. Pero... Según... Según yo... Como para enero. Mediados últimos. No sé. Este... Mis papás... Mis papás no me creían cuando les dije que estaba embarazada. No sé por qué. Mis papás no me creían. Eh... Mi suegra tampoco se lo esperaba. Cuando le dijimos como que se sacó de un día. Dijo. ¿Qué? Dijo. Esto sí no me lo esperaba. Como... Este... Dice ella que como estamos tan ocupados. Pensó que ahorita no queríamos. Este... Y era una razón. Como... Yo sentía que estábamos bien ocupados. Y... Pensar en... El miedo de que me sintiera mal. Y... ¿Cómo le voy a hacer? ¿Saben? Como... Porque son duros los embarazos. Y de... De mis otros hijos. Pues... No... No han sido muy... A menos. Así que... A menos. ¿Cómo se dice? Como... Batallas. Batallas. Así que... Tenía miedo. Y... Aparte de como tenemos tantas cosas que hacer. Sentía como que... No era el momento. Pero ¿saben qué? Estuve... Estuvimos posponiendo a este bebé. Como por unos dos años. Porque estaba ocupada con otros trabajos. Quería echarle ganas a los videos. Quería... Este... Y luego salieron los apartamentos. Y dije... No, ahorita no. Luego la boda de mis papás. No, ahorita tampoco. Y... Y se fueron acumulando cosas que dije... Entonces, ¿cuándo va a ser el momento indicado para... Para tener hijos? Y... Pues... Sí, es cierto. Como había platicado con mi mamá de esto. Y me decía... Nunca está uno preparado. Y es la verdad. Como... Sí estoy preparada. Pero... No... Nunca voy a tener un momento donde... O a lo mejor sí. Pero ya cuando esté bien grande, ¿no? De que... Ahora sí me relajo. Me relajo. Me relajo. Y yo quería encontrar un momento así en mi vida. Donde estuviera relajada. Sin estrés. Para... No que me estrese mucho. Pero ustedes me entienden. Como... Siento que tengo muchas cosas en mi vida. Que toman mi tiempo. Y sentía yo que... No... No era el momento indicado. En ese... En ese momento. Y... Me puse a pensar y dije... Si no, nunca va a ser el momento. Porque entre más... Quieres seguir trabajando. Salen otros trabajos, oportunidades. El chiste es de que... De verdad quieres otro hijo. Y Daniel y yo platicamos. Y... Pues... Sí queremos. Sí queremos otro bebé. Pero... Les digo. Tenía ese miedo de que... Ya me puse demasiado bronzo al portar en el chisme. Dije... De todos modos voy a encontrar la forma de hacer las cosas. Y... Igual... Tengo mi familia que me apoya. Este... Si ocupo ayuda. Pues le puedo decir a... A mi hermana. Eh... Este... Mi esposo. Bendito Dios que tenemos la oportunidad de trabajar por nuestra cuenta. Y si ocupo tomar medias extras. Pues lo puedo hacer. El igual. Y dije... Lo... Vamos a hacerlo. Estoy lista. Y... Pues... Sí. Pegó. Pegó. Y yo no le había dicho a Daniel, muchachos. Porque de tantas veces que ya queríamos. Y salía negativa la prueba. Y salía negativa. Y... Y dije... Tal vez no puedo ya. O yo no sé qué está pasando. Nunca me he cuidado con inyecciones. De nada. Pero... Ustedes saben. Uno nunca sabe el cuerpo. El estrés. Son muchos factores que... Que están ahí. Pero... Están muy bien. Espérame. ¿Bueno? ¡Ey! ¿Qué tal? Alistándome. Ya se me olvidó en qué me quedé. Se me unió bien raro sin cejas. Este... El chiste es de que... De que siento que... Tenemos la bendición de estar... Les digo... Tomar los días si los necesitamos. Así que... Nada más me encomendé a Dios. Y... Que no vaya a sentir tan mal durante el embarazo. Y... Amén. Y ahora. Pasamos. ¡Oh! Este... Ay, no sé cómo... Les voy a contar cómo me enteré. Pues... Nos íbamos a ir a Huichita. Y... Pero a mí ya me urgía. Ya me urgía saber. Si han estado así. Ustedes saben que... Le urge a uno. Eh... No te puedes aguantar otros tres días. Dice la... El bote, ¿no? La... El... Las pruebas. Que... ¿Cuántos días? Hasta seis días. Puedes saber si sí estás embarazada, ¿no? Antes de que te venga tu periodo. Pues yo me hice la prueba. Y faltaban cinco días. Y... Me salió negativa. Y como que me agüité. Dije... Oh... Y ya luego... Al otro día. Ya... Nos íbamos a ir... Ya. Daniela estaba en la troca. Y compré una... Un paquete. Traía dos pruebas. Y... Dije... Me lo hago. Pero ayer me salió negativo. Como faltan... No sé si cinco o seis días. Porque a veces... Pues tu periodo puede llegar un día después. No sabía. Entonces dije... Puede que... Que sea muy pronto. Y luego si me sale negativa. Voy a estar allá en Wichita toda triste. Y... Porque ya luego Daniel me hacía esta burla de que... No te estés haciendo pruebas. Sale negativa. Espérate. Hasta que ya no te baje tu regla. Entonces ya dices que si estás embarazada. Pero les digo... Uno no aguanta. No puedes aguantar hasta que te vaya a bajar o no tu regla. Espérame. Bueno. Yo no. Yo no soporto la espera. Así que ya cuando Daniel estaba en la troca. Le dije... Espérame. Se me olvidó algo. Me bajé en friega. Corriendo. Y ya los niños en la troca y todo. Y... No bajé ni cámara ni nada. Porque la verdad yo pensé que iba a salir negativa. De volada saqué la prueba. Y... Hice pipí. Y ya me quedé viéndola. La puse ahí. Me subí mi pantalón y todo. Y la estaba viendo. Y... Como una rayita bien finita. Y dije... Pero es que sí, ¿no? Como si te sale una raya. Entonces es que sí. Y dije... Pero no está bien marcada. Pero faltan días. Pero como que ya... Mi cuerpo está produciendo las hormonas. Que ya la prueba capta. Que sí. Y ya no más me quedé pensando en eso. Dije... Tal vez sí. Pero faltan días. Necesito hacerme otra. En otros días. Y... Pues nos íbamos a estar allá en Wichita como una semana. Así que dije... De todos modos siento que sí. Como algo me dice en mi corazón que sí. Y la escondí. Y me fui. No le dije nada a Daniel. Y llegamos a Wichita. Y anduvimos trabajando. Y luego luego me empecé a sentir mal. Muchos días desde una semana antes de que me bajara mi regla. No sé si me sugestioné yo sola. Pero me empecé a sentir mal. Como bien cansada. Nos teníamos que levantar temprano. Y yo con una hueva. De por sí ya tengo hueva todo el tiempo. Pero... Una flojera. Y decía yo... Ay... Pero ¿por qué me siento así? Y todos los días. Y mucho sueño. Y bien cansada. Como... O sea... No, no. Yo no soy así. Estoy jugando como... No soy... Que me... Me quiera dormir durante todo el día. Dije a lo mejor sí. Y ya de ahí para adelante empecé a... Como pasaban los días. Ya acercándose como el tercer día antes de que me bajara mi regla. Y ya olía todo. Y un olor y... Como... Así como nomás... Mis... Más fuerte olía todo. Y... Cansada. Y dije... ¿Sabe? Y ya cuando llegamos aquí... Este... Fue cuando mi cuñada tuvo su bebé. Y... Y fuimos al hospital y todo. Y antes de... Cuando fui a comprarle las flores. Las que vieron el vlog. Aproveché para comprar una prueba. Y me la metí a la bolsa. Tampoco le dije a Daniel. No le había dicho yo a nadie. Y... Pues... Yo normal. Pero me sentía como rara. Como inflamada. Pero... No... Como no sabía. No tenía el... O sea, sí sentía que sí. Pero como no el sí. ¿Me explico? Entonces llegué a la casa. Y... Me hice otra prueba. Y... De volada pintó. Bien fuerte. Y dije... No. Sí. Por así. Y yo igual no dije nada. Este... Me aguanté hasta como otra semana. Que ya no me había bajado mi regla. Entonces se lo oculté a Daniel como dos semanas. Y vaya que con él no le oculto nada. Soy bien chismosa. Pero... No encontraba la forma de decirle. Y ya cuando llegamos. Luego, luego nos íbamos a ir otra vez a... A Wichita a trabajar. Así que no hubo tiempo. No sé si vieron esos vlogs. Que nos fuimos luego, luego a... A Wichita. Llegamos. Y como un día, dos días. Y nos volvimos a ir. Así que no hubo... Casi tiempo para platicar. Y ya cuando nos volvimos... O antes de que nos fuéramos. Sí, antes de que nos fuéramos. Le platiqué a Daniel. Que es el video que... No sé si... Cuál va a salir primero. Este... Y no me creía tampoco. Y se quedó como en shock. Como... No sé. Como les digo. Sí queríamos. Pero como que él no pensaba que tan pronto. O también él pensaba que yo ya no iba a poder. No sé. No sé. Les digo. No me cuido con... Con otras cosas. De nada. Entonces... No sé. No sé qué pensaría Daniel. Pero se quedó como... ¿Qué? Entonces sí. Y yo. A lo mejor van a ver esos videos. Y luego... Pero a los niños no les dije. Eso lo ocultamos a los niños todavía. Y ya cuando nos fuimos esa vez a Wichita otra vez. Muchachas. Unas agrurotas. Fue lo primero que empecé a sentir ya como una... Más o menos que sería como tu sexta semana de embarazo. No. Unas agruras horribles. Respirar me daba agruras. Todo. Y aborrecí tanta comida. Me acuerdo que ese día Daniel llevó... Si vieron los vlogs. Daniel llevó uno... Andábamos pintando un apartamento. Y Daniel llevó unos tacos de... De birria. Muchachas. Pues me comí dos tacos nada más. Y todo lo vomité. Como se me subía una lumbre horrible. Y para afuera. Y... No me entra la soda. Como suena raro. Pero no. Soy bien sodera. Y no me entra la soda. No todos los jugos se me antojan. Este... Lo único que me ha estado gustando es la kombucha. Y... He aborrecido el café por completo. No se imaginan. El café... Ya ni instantáneo ni nada. Tengo dos días tomando de este café. Que es... Como... Cold brew. Y... Café así como... Del preparado ya. Nada más le pones ya. Y... Como bien rebajado. Con leche de almendras. Y así sí me lo tomo. Pero apenas. Y les digo. Ya tengo 12 semanas. Y... Me daba mucho... Mucho asco el café. No podía. Este... Un montón de comida. Que aborrecido. Pero esos días que andábamos en Guchita trabajando... Me sentía bien mal. Este... Les digo. Todo lo que comía. Lo regresaba. Y... Hoy en Instagram les hice una... Les dije que estoy haciendo una dieta y que ya bajé 10 libras. Pero... Que luego les comparto. Muchachas. Esta es mi dieta. Creo que de mis otros embarazos no había bajado tanto. Ahorita. Hasta este punto. He bajado... Me faltan como unas onzas para las 10 libras. Y apenas les digo. Tengo 12 semanas. No sé cómo me va a ir. Pero... Desde que llegué de California. Hace... Hace... No manches. Hace 3 semanas que he bajado eso. Creo que no es bueno. ¿Verdad? Pero me siento bien. Nada más eso. Que no puedo comer mucho. Porque me da agruras. Se me regresa. Lo tengo que vomitar. Tengo que comer... Lento. Poquito. Y muchas veces. Y... No puedo comer comidas grasosas. Porque me da muchísimas agruras. Y lo... Se me sube como una lumbre. Y... Hasta que la vomitas. Entonces he tratado de... Consumir cosas que no me hacen... Tener agruras. Y no me dan... Asco. Que... Dejé todas las grasas. Nada de grasas. De ahora que llegamos de California. Este... A veces por ahí me como una que otra cosita. Con miedo que me vaya a dar. Pero nada más me como... Ejemplo. Un tamal. En la mañana. Y nada de cosas grasosas en la noche. Porque... Dios me libre. Casi me ando muriendo en la noche. Y eso me costó muchísimo trabajo. Aprender qué comer y qué no comer. Porque cuando andábamos... Yo nunca tengo agruras. Y como soy de muy buen diente. Nunca... Batallo para la comida. Pero de ahora que andábamos en Wichita. Les digo... Todo me daba agruras. Los primeros días. Y decía yo... ¿Qué es? ¿Qué? Y le decía a Daniel... Es que no puedo comer nada. Todo me da agruras. Me da asco. Que es normal, ¿verdad? Así son los embarazos. Pero de mis... De mis otros embarazos... Nunca... Me dieron agruras tan pronto. No me acuerdo. Me dieron agruras... Hasta los últimos meses. Todos los días. Pero... Al principio no. Entonces eso es lo único. Diferente esta vez. Y... Les digo... Cuando nos fuimos a California. Todo el camino. Yo con asco. A lo mejor... Si me veían toda pálida. Y toda... Era porque de verdad no me sentía bien. Y fue difícil... Este... Andar en otro lado. Andar de paseo. Y yo toda mala. Sí. Pero otra cosa que le decía yo a Daniel. Es de que... Como andábamos así. Para arriba y para abajo. Todos los días. Y en casa ajena. Como... Me daba pena tirarme. Y... A huevonarme. Como quería hacerlo. Pero no podía. Y siento que eso... Fue por una parte bueno. Porque... Este... A lo mejor me hubiera sentido mucho peor. Como... Perdón. Como me entretenía. Y... Y platicaba con los demás. Como que... Mi mente estaba... Entretenida. Y... Les digo... Cosa que es bueno. Porque si no... Como hubiera estado toda ahí... Moribunda. Este... Cuando anduvimos allá con mi hermano... Sí, me la pasé... Me la pasé muy bien. Pero mal de yo. Porque... Yo comía de todo. Y... Y... Ya para la noche andaba con unos ascos. Unas agruras. Y... Me sentía mal. Y... Se me regresaba la comida. Tenía que correr al baño. Ese ácido chile... De las agruras horrible... Que se te viene. Y... Poco a poco fui aprendiendo. Y dije... Oh... Creo que eso... Y ya me daba mucho asco comer otra vez eso. Decía... Creo que es eso. Como comida grasosa. O sea... Otras cosas así... Que dije... No puede que eso no. Ya luego cuando llegamos con mi tío... Dije... Ok... Entonces... Esto sí puedo comer. Esto no. Y ya como que me empezaba a sentir mejor. Y... Ya fue como... Fui aprendiendo que comidas sí podía. Y que comidas no. Entonces... Les digo... Me costó un poquito. Porque... No... No sabía. No sabía que... Que me caía bien. Y que me caía... Mal. Y... Todo el tiempo... Este... Un tiempo... Un... Un tiempo se lo estuve ocultando a... A mi mamá. Como yo nomás así. A mi papá. Y mi hermano. El mayor. El que está en California. Fue el que... Luego luego me cachó y me dijo... Tú traes algo. Porque... O sea... Básicamente... Soy una borracha. Porque siempre... Me ofrecen una cerveza. Siempre agarro. Y... Me ofrecía cerveza. Y yo... Sí, ahorita. Y nomás ahí... No la agarraba. Y un día hasta me la destapó. Y me la dio en la mano. Y yo... Uh-huh. Y... Ya pasó el rato. Y yo dejé la cerveza donde mismo. Y ya en la noche cuando estábamos platicando. Me dice... Tú estás embarazada. Y yo... No. Pero era muy pronto para decir. Y yo... Dice... Sí, cómo no. Dice... Andas bien rara. Y... Luego no tomas cerveza. Y yo... Me está diciendo borracha. Pero así como de broma. Y... Pues sí. Ya lo último sí le... Le conté. Y ahí estaba mi papá. A esas horas. Y luego le dije... Sí. Dijo... ¿Cuánto tienes? No me acuerdo cuánto tenía. Y mi papá decía... Ah... Está jugando. No es cierto. Y mi hermano... Sí. Dice que sí. Mi papá... Ah... No es cierto. Y ya luego cuando le dije... No, sí. Y ya como que quería yo llorar. Y ya luego mi papá se queda viendo. Y dice... ¿Eh? Como... Así como bien serio. Se me hizo bien chistosillo. Les digo... No fue una forma bonita que les dije. Porque... Me cacharon. Por la razón que no... Estaba tomando cerveza. Y mi mamá no estaba ahí para ese entonces. Este... La única que estaba era Lore. Mi... Mi... Mi padrino y mi papá. A mi mamá le dije hasta... Rosarito. ¡Uy! Me salieron bien gruesas mis cejotas. A mi mamá ya hasta acá le... Le conté. ¿Saben qué? Tengo como cinco minutos para hablar con usted. Sí, ya se me fue el tiempo. Ya se me acabó este corrector. No puedo creerlo. A mi suegra le dijimos también ya... Este... El día de la quinceañera que fuimos. Que todavía no les subo ese video. Pero probablemente... Mañana lo... Lo voy a subir. Y Dailina ese día también se enteró. Yo siento que me quedó bien fea la ceja, pero... Este... Ni modo. Ya no hay tiempo. Me iba a pegar pestañas, pero tampoco hay tiempo. No sé qué me voy a poner en la boca. ¿Qué es esto? Oh, es un brillo. Ok. Creo que este video les voy a seguir más tarde porque ya me tengo que ir. No quiero llegar tarde. Bueno. Les decía que a mi mamá después le conté. Y... No sé. Estoy contenta, muchachas. Me he sentido... Como les digo. No me he sentido... Bien del todo. Pues son malestares que siente uno. Todos los... Casi todos los embarazos, me imagino. Que... Anda uno... Incómodo, ¿no? Este... Pero... No sé. Siento que tener otros niños ya... Es más difícil que tu primer embarazo. Porque... Cuando tienes uno nada más... No tienes quien te esté llorando. Quien... Quiera comer. Quien... ¿Sabe? Nomás... Eres tú y... Descansas a tus horas, a tus anchas. Si quieres te levantas y no, no. Y... Y... Y del segundo... Pues tienes a un bebé ya como de... Danielito, pues yo ya tenía... A Dailin. Y no... O sea... Pero es más fácil. Porque... Nada más tienes uno. Y ahorita... Ya tengo dos. Y ya con este... Como... No me da tiempo de sentirme mal. Y aparte... Otras cosas que tengo... Si descanso... Me tomo... Duermo muy bien. Este... Trato de... De apapacharme también. Pero... Si... No me dan... Ah... Chanza de... Como de... ¿Saben? De... De sentirme... Ah... Como de... Desanimarme. De que me siento mal. Porque... Me traen así. Que quiero esto. Quiero aquello. Y que esto. Y que mira... Ya me dijo... ¿Saben cómo me entretienen de más? Que no tengo tiempo... Para pensar en que... Me siento mal. De que... Me duele aquí. Me duele... ¿Saben cómo me entretienen mucho? Cosa que es bueno. Siento que se me ha pasado muy rápido este tiempo. Y aparte que no le he contado a nadie. También siento que se me ha pasado pronto. Porque nada más... Daniel y yo sabíamos. Y... Y aparte de que... De mi embarazo pasado. Que les estuve platicando. Y... Como... No sé. Luego llegan los malos comentarios. De que... Ay pues claro. Estás embarazada. Te sientes mal. Sí. Pero si están viendo un video de... Embarazo y actualizaciones. Y todo eso. Obvio. Vas a escuchar a la mujer embarazada quejarse. Y decir lo que... Compartir sus... Sus dolores. Y sus alegrías. Y todo. ¿Saben? Este... ¿Qué más? Pues... Nada. No... Siento que no me ha crecido la panza. ¿Saben qué? Necesito hacer pipí urgentemente. Pero la muchacha me dijo que tengo que ir con... La... La vejiga llena. Entonces... No puedo hacer pipí. Tengo que aguantarme. Y ya es... En media hora... Podría aguantarme. Me va a dar dolor. Pero... A ver. ¿Les enseño mi pancita antes de irme? Oh. Eso del peso. Les dije que ya bajé 10 libras. O sea. Ya estaba pesadita. Y no es que yo lo esté planeando ni nada. Es simplemente la forma de... Ustedes saben. Las que han estado embarazadas y se sienten súper mal. Es lo que... Yo de mis otros embarazos me ha pasado exactamente lo mismo. Bajo en el embarazo. Al contrario de subir. Este... Ya hasta los últimos meses empiezo a subir. De mis previos embarazos... No sé si han visto los videos. Pero... Subí... Muy poco de los dos. No poco. Pero sí subí como 20 libras de cada uno. Que básicamente cuando me aliviaba regresaba al peso normal otra vez. De cuando inicié mi embarazo. Esta vez... No sé. No sé cómo me va a ir. El cuerpo es diferente. Pero... Les digo. Ya hasta ahorita ya bajé como 10 libras. Que... Es... Es pesado. Si estoy bajando eso es porque realmente no me siento del 100% bien. Todo huele feo. Me da muchísimo asco. Cosas. Tengo que estar tomando muchísima agua. Muchísima agua. Como. Y se me queda el sabor de esa comida en la boca. Y... Y me empieza a dar asco. Entonces necesito tomar mucha agua. Para lavar mi boca. Y que se me vaya el sabor. Y ya ando a gusto. He estado comprando unas cositas que... Luego les comparto en otro video. Que me han servido para los ascos y achaques y todo eso. Bien. Así se ve con un pantalón. Que siento que no se ve. Pero no es la gran cosa. Creo que le voy a cortar aquí. Y si tengo algo que agregar. Eso es lo que hasta la fecha había sentido y algo. Para platicarles de lo que me he sentido últimamente. Para las 18 semanas que vienen siendo como... Para las 18 semanas en adelante. Viene siendo como 4 meses y medio. Más o menos. No he sentido la gran mejora todavía. Hay días que se sienten mejor. Hay otros días que no se sienten tan bien. Sigo tomando pastillas. Estoy tomando... Unisome. Creo que se llama. Y vitamina B6. Todos los días. Durante la noche para evitar los malestares. Y los días que no me las tomo. De verdad que me siento mal. Y eso es desde... No recuerdo cuántas semanas. Tenía cuando me las dieron la doctora. Pero... Básicamente las puedes comprar en la Gibson. En cualquier farmacia. Pero no... Según no te hacen daño. Igual no quiero depender de las pastillas todo el tiempo. Así que en ocasiones trato de no tomarla. Pero de verdad que los días que no me las tomo. Me siento... Mal. Me siento mucho náuseas. Todo lo que me cae en mi estómago lo tengo que vomitar. Como bien delicado el estómago. Entonces las náuseas no han parado. Sigo con las pastillas. Vamos a ver qué tal. Me daban asco las prenatales que estaba tomando. Así que ya casi se me termina. Y agarré unas que son gomitas que siento que saben un poquito mejor. Y... No sé. Siento que no tienen los mismos beneficios. Como que en mi cabeza me dice que una cápsula es mejor que lo que estoy tomando. Pero igual... Lo que dice atrás de las gomitas pues es básicamente lo mismo. Pero vamos a ver qué más. Este apunté aquí en un papelito. Ya se mueve. Ya se mueve desde hace como una semana y cacho. Dos semanas. Conforme va pasando el tiempo voy sintiendo que es más fuerte los movimientos. Pero definitivamente sí puedo decir que es un bebé activo. No sea niña o niño o lo que sea. Porque sí se mueve fuerte. Como lo siento bien. Ya casi está. Siento que Daniel o los niños van a poder sentir. Se mueve. Lo tengo como muy en la parte de abajo. Casi en el hueso. Abajo. Muy muy abajo. Cuando fui a mi cita con la doctora a escuchar el corazón. Estaba muy abajo. Muy abajo. Otra cosa que no se me ha quitado es... Creo que ni les comentaba al principio. Todo este embarazo. Mucha incomodidad en los pechos. Mucho dolor. Como comezón. Hinchazón. Y... Este... Demasiada información. Pero de mis otros embarazos no me pasó esto. Y ahora sí. Como que la parte de la areola como que se está pelando. No sé si es resequedad o de la comezón o de lo que se están hinchando los pechos que se me estaban pelando. Y... Sí me dolía. Pero no tanto. Como... Es incómodo estar de... Que tienes comezón porque te están creciendo. Pero también como punzaditas de que duelen. Es normal que duela. No recuerdo si me dolían de los otros niños. No me puedo acordar. Pero ahorita sí es bien notorio eso. Calambritos en el vientre bajo. Que siento que es porque está creciendo. Y como que duele a la hora que... Como que se está expandiendo mi útero. Quiero pensar. Y duele. ¿Qué más? Me está doliendo la espalda. Que no tengo ni idea de por qué tan pronto. Pero vamos. Como... Como la... Como cuando estás bien panzona ya. Que ya no puedes con tu barriga. Y te duele como... La asiática se llama. Ahí me duele. Y siento que es demasiado pronto para eso. Se me olvidaba. Al principio del... En la primera parte les platicaba. Que había bajado bastante de peso. Siento que más que nada se me ve en la cara. Como ya estaba bien cachetona. De... No sé. Yo siento como viendo clips de videos anteriores. Se me miraba la cara más redonda. Más cachetoncita. Y... Pero en ese tiempo ya estaba como dos meses de embarazo. No sé por qué. Siento que me inflamé bastante un tiempo. Y creo que les decía eso. Que al principio sentí como mucha inflamación. Y... Y también en el vientre bajo. Muchísima. Como cuando andábamos en California. Mi panza estaba grande. Y ya ahorita estos días ha estado como más planita. Más... No... Como... Se ve que está empezando a crecer la pancita. Pero... No como me sentía ya. Como estos blazers. Me quedaban más apretados de los brazos. Ya me quedan mucho mejor. Este... Pero ya no he perdido peso. Fui a mi cita hace una semana. Y... Estaba en el peso normal. Digamos que... No normal. Pero como les digo. Como ya no bajé más. Y yo pienso que ya de aquí ya no voy a bajar más. Ya de aquí ya va a ser puro subir y subir cada vez que vaya. Entonces... Si nada más quería agregar eso. Y no sé si que era. Si era como... Agua. No sé qué onda que era. Pero... Este... Si creo que se puede notar en mi cara. Si ven videos anteriores. Otra cosa que es lo que más... Más me he sentido mal es la acidez. Les decía al comienzo del video. No se me ha quitado. Sigo con esa acidez. Pero ya estoy tomando homeoprazol. Y... Los días que me la he tomado me he sentido mejor. Siento que... Como que igual tengo náusea. Pero ya no vomito. Porque se queda abajo toda esa acidez. Así que... Vamos a ver a ver qué tal. Cuánto tiempo duro tomando el homeoprazol. Durante las mañanas. En ayunas. Y durante... Después de tomarme la pastilla. Tengo que esperar 30 minutos. Para fin de poder comer algo de alimentos. Cosa que es bien desesperante. Porque en cuanto me despierto. Quiero comer. Y un hambre. Que Dios mío. No se imaginan. Muchísima, muchísima hambre. Cada dos horas. Nomás quiero estar comiendo. Y me da miedo. Porque eso quiere decir que... O va a crecer mi bebé muy grande. O yo voy a engordar demasiado. Pero... Es difícil... Parir un hijo muy grande. Por eso les digo que me da miedo. Pero a ver. Vamos a ver. Estoy tratando de consumir cositas que... Son buenas para mí. Y que no son tan grasosas. Aparte porque no puedo consumir tanta grasa. Les digo por lo mismo de... La acidez. Pero... Vamos a ver que pasa. Mucha hambre. De todas horas. Mucha sed. Siempre tengo una botella de agua conmigo. Porque necesito estar... Tome y tome agua. Necesito limpiarme la boca de ese sabor. Que me queda como... Después de comer cada cosa. Cualquier cosita que coma. Me queda un sabor horrible en la boca. Que tengo que lavármelo con agua. Si no... O lavarte los dientes. Pero tomar mucha agua. Y se me quita esa sensación en la boca. No sé. Si les ha pasado. De mis otros bebés no tenía eso. Entonces sí. La verdad. Cada embarazo es diferente. Independientemente. Yo pienso que si es niña o niño. Vamos a ver. En algunas semanas tengo... Mi ultrasonido. Para ver el sexo. Y pues sí. Definitivamente sí queremos un mini reveal. Vamos a ver si podemos hacer algo. Y no sé. Como para ver el sexo del bebé. No se me ocurre ahorita cómo. No sé si igual que lo hicimos con Danielito. Pero ya eso lo estaremos viendo. Y pues nada. Estoy nerviosa. Obviamente sí. En ratos que te sientes mal. Dices. ¿En qué me metí? Dios mío. Y otras veces ando... Bien. Normal. Con un montón de energía. Que digo. ¿De dónde saco esta energía? Sin tomar café. Pero he andado súper bien. Unos días y otros días que son menos. Pero de todos modos me da el bajón. Nada más quiero estar como descansando. Dormida. Como hoy era... Como hoy era un día de esos. Que nada más quería estar dormida. Siento que entre más duermo. Más me da flojera y sueño. Así que no sé. Preferible no dormir tanto. Porque sí me siento más mal. Si descanso bien. Así que no sé. ¿Qué onda? Pues qué más les digo muchachas. Creo que... Les voy a dejar clips de cómo se ve mi pancita a las 18 semanas. Según supuestamente lo ve. Ya mide más de 6 pulgadas. Me parece. Dejen ver. Ya está grande. Según. Dice que ya su cuerpo está cubriéndose con esa capita de grasa. Que se comienzan a cubrir. Ven que luego salen con mucha grasita. Así algunos. Creo que los míos no tanto. Pero sí he visto unos bebés más que otros. Dice que ya mide 6 pulgadas. Y 8.47 onzas. Que vendría siendo como... Más pesado que esto. O sea, están chiquitos. Pero no tan chiquitos. Siento que cuando me agacho... No tengo la gran panza. La que ya tenía. Pero siento como que si me agacho. Como que le molesta. Y luego empieza como que a... A moverse. No sé. Y según ya se talla los ojitos. Ya... Este... Vos desea. En la aplicación me dice un montón de cositas así bonitas del bebé. Y les voy enseñando a mis niños. Y están contentos. Y también en el canal de vlogs muchachas. Síganos por allá. Como Lupita Ríos Vlogs. Allá... Este... A lo mejor les comparto día a día. Un poquito más. De cómo vamos sobrellevando esto. Y... Pues... ¿Qué más? No tengo idea de si es niño o niña. Tengo una lista enorme con nombres de niña. Este... Daniel no le gusta a ninguno. Él tiene el nombre que él quiere. Y yo no sé si me gusta o no. O sea, sí me gusta. Pero no sé. Si fuera niña me gustara ponérselo. No sé. A lo mejor sí. Y... Algo de mí sí. Pero luego no. No sé. Y... Nombre de niño. Tenemos uno o dos. Entonces... Ah... Creo que al parecer ya está el nombre. Ya nada más saber si es niña o niño y que nazca. No tengo absolutamente nada más que un trajecito que me regalaron. Su abuelita de Daniel. Amarillito para cuando sale del hospital. Este... Y unos zapatitos que le compré del tejido. Creo que es todo. Y compré uno de cada uno. Como uno para niña y uno para niño. Porque la verdad no... No me estoy inclinando más por un sexo. La verdad... Me pongo a pensar y en ratos... La verdad quiero una niña. Quiero una bebé. Quiero una monita. Pero en ratos también quiero un niño. No sé. Quiero... Estoy como así. Lo que Dios diga. Será lo que es mejor para nosotros. Porque... Les digo... Ya se me cayó como dos veces ese arete. ¿Qué está pasando? Uno... No... A veces los planes de uno no son los mejores. Los mejores son los de Dios. Así que... En las manos de Dios nos ponemos que... Lo que Dios diga. Y pues sí, muchachas. Creo que es todo por el video de hoy. Si tengo... Más cositas que platicarles. Les haré otro video más adelante. No he visto muchos cambios. Así que... Les digo... Más adelante les hago otro update. Ya este... Creo que fue... Extenso de cuatro meses y cacho. Porque... Creo que de Danielito les hacía cada... Más semanas. Pero a ver. ¿Cómo nos vamos sintiendo? A lo mejor en dos, tres meses les vuelvo a hacer un update. A ver cómo va mi pancita y todo eso. Pero pues sí. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Este... En los videos anteriores me dejaron un montón de comentarios. Bien lindos. Bien hermosos. Sus reacciones de ustedes también. Que las hicieron llorar los videos. Y de verdad estarlas leyendo. Yo estaba toda sentimental. Y Daniel también. Viendo todos sus comentarios tan bonitos. Muchísimas, muchísimas gracias. Todos sus lindos comentarios. Se los agradecemos de todo corazón. Estamos contentos. Estamos felices. Y al principio del video les decía que tenía miedo quedar embarazada y con toda la carga que tenemos. Pero me faltó decirles que para nosotros lo más importante es la familia. Nuestra familia que estamos creciendo. Independientemente de lo material o no material. Para nosotros era más importante dedicarle el tiempo ahorita a la familia. Lo que es nuestros hijos. Crecer nuestra... Les digo nuestra familia. Así que por esa razón decidimos que era el momento. Como ustedes saben yo vengo de una familia bastante grande. No que yo vaya a tener 10 hijos tampoco. Pero para mí es lo más hermoso mis hermanos, mis hermanas. Tener toda esa unión. Que la verdad... Yo veo a Daniel y él está encantado con que seamos muchos. Que todos nos llevamos bien. Que nos ayudamos unos a los otros. Como esa unión que mi familia tiene. Me encanta. Él en su familia son cuatro. Son pues más poquitos. Pero no tan poquitos porque en este caso voy a tener tres apenas. Entonces no sé si ya le paremos o más. No tengo idea y ya luego les digo. Pero sí, como sentíamos que a nuestros hijos les hace falta otro hermanito. Como nada más son dos. Y la verdad les hacía falta. Así que pues nada muchachas. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Por estar aquí. Por acompañarnos. Las queremos muchísimo. Y espero que nos sigan acompañando en este camino. Que estén con nosotros. Y pues nada. No olviden suscribirse. Suscríbanse al otro canal. Y estén atentas aquí al canal. Porque les voy a estar subiendo un montón de videos. A pesar de que estoy en esta situación. Como les digo que no me siento tan bien. Pero estoy llena de... No sé. Estoy feliz. Me siento... No sé. Me siento tan bien muchachas. Que eso me motiva todos los días. A seguirle echando ganas. Como que siento que... Me voy a poner emocional. Siento que... Que nos hacía falta otro bebé. Y yo sé que cuando lo vea. Cuando nazca. O la vea. Voy a decir. ¿Por qué tarde tanto en tener otro bebé? ¿Saben? Porque eso me pasaba de mis otros hijos. ¿Cómo podía vivir yo sin ellos? ¿Cómo? No sé. Es increíble. Las que... Ojalá me entiendan. Pero pues sí muchachas. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.